El verano es una época crítica para los incendios forestales. Con la poca lluvia, las altas temperaturas y los fuertes vientos, los incendios se propagan rápidamente y combatirlos en el terreno se convierte en todo un desafío. Por eso los cuerpos de bomberos de muchos países europeos cuentan con aviones de extinción de incendios para apoyar su trabajo desde el aire. Este esfuerzo conjunto es esencial para salvar vidas y hogares. Echa un vistazo a tu alrededor. Estás dentro de la cabina de un avión de extinción de incendios forestales junto con pilotos de la Fuerza Aérea Española. Esta es una misión de entrenamiento para preparar a los pilotos y para mejorar la coordinación tierra-aire en emergencias reales. ¿Qué sucede si los incendios se escapan del control y no pueden ser combatidos únicamente por el país afectado? Otros países pueden intervenir y ayudar. Cuando se produce un desastre, es esencial trabajar en estrecha colaboración para proteger y salvar a las personas necesitadas. El Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea hace exactamente eso. Reúne a expertos formados y a una recursos de todos los estados participantes para responder a una emergencia. No solo para apagar incendios, sino también para rescatar a personas en caso de inundación, de terremoto o durante un brote de una enfermedad. Actúa donde sea y cuando sea necesario. La Unión Europea también anima a los estados que participan en el mecanismo a prevenir y prepararse para las catástrofes, siempre que sea posible. Ahora prepárate para la acción. Nos acercamos a un lago cerca del fuego para tomar agua. Acabamos de llenar nuestros depósitos con más de 6.000 litros de agua en solo 12 estados. Estamos listos para descargar el agua sobre el fuego en la cima de la montaña para apoyar a los medios terrestres y evitar que el incendio se propague. Gracias. Los pilotos extinguieron con éxito el fuego y pueden regresar a la base aérea. Cada año la Unión Europea ayuda a salvar vidas y los hogares de los afectados por catástrofes naturales. En Europa y en todo el mundo.